Hola televidentes de Selfie TV, una nota, tengan ustedes un excelente día, como están en el día, hoy un día bastante soleado, hoy si me dejo las gafas porque es que los ojos verdes me molestan mucho con este rayo del sol, bueno no mentiras, es que si me quito las gafas no veo nada, no, 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 así mejor porque mucho calor, el mono está pegando, bravo, bueno, bueno, estamos por acá en la carrera séptima entre calles 17 y 18 y es una calle, llamémoslo como nueva, si se aguanta el término de decir que es nueva porque fue esta calle que abrieron y fue la primera nota de Selfie TV que nosotros hicimos, cuando empezamos con el tema de hacer las notas de Selfie, que estábamos por allá en esos cerritos, por allá acomodaditos y fue como la primera nota de Selfie y que preguntábamos cómo íbamos a llamar esta nota, cómo íbamos a llamar esta sección como tal y ustedes nos ayudaron a, pues a encontrarle como tal el nombre a esta sección en nuestro magazine Mañaneando. Como es más o menos nueva, lo que yo les quiero mostrar, que tiene como un año tal vez, verdad, está bueno el dato, no me acuerdo cuándo empecé yo a hacer Selfie, pero bueno, eso lo abrigo después, es que se estaban demorando, se estaban demorando, se estaban demorando, como es una calle que es solo tierrita, que no la han pavimentado porque pues había que hacer lo del alcantarillado, que ya lo hicieron, que en Pocaldas ya metió alcantarillado hasta acá para poder pavimentar y todo eso, que el tema de los cerros, pero pues la alcaldía municipal ya está haciendo digamos una obra ya para contener digamos el tema del cerro, allá lo de las casitas y eso, pero bueno, eso no es lo que veníamos a contar, como una calle más o menos nueva y todo esto, el tema es, lo que yo les vengo a mostrar, el tema es esto, mire, faltaba pero no faltó, no le digo, se estaban demorando en el tema hasta que vinieron y tiraron el colchón, porque la gente no ha aprendido, le hemos dicho de infinidad de maneras por esta nota, le hemos hablado por Mañaneando, hemos tenido invitados de la empresa de servicios públicos en nuestro magazine, hemos tenido al señor Barlán de la empresa de servicios públicos diciendo que los colchones, ustedes llaman a la empresa de servicios públicos y nosotros les, bueno la empresa de servicios públicos va y le recoge el colchón a su casa, usted no necesita venir a botarlo por acá, usted no necesita venir allí y tirarse digamos la ciudad con este tipo de cosas así, por favor, le repito, ustedes llaman a la empresa de servicios públicos y vienen y le recogen el colchón a su casa, no necesita venir digamos a tirarlo por acá en estos sectores, en una vía que es nueva, casi nueva, entre comillas nueva y ya se la inauguraron tirando tipo de colchones por acá. Una notica que no la podíamos dejar, no podíamos dejarla desapercibida, teníamos que hacerla y simplemente contarle que la gente tiene que aprender, poder hacer educada, por Dios bendito, yo no sé qué vamos a tener que hacer en este municipio para que la gente sea un poco más organizada, educada y no sea tan puerca y tan cochina, el tema del colchón, ahí se los dejamos. Selfie TV una nota y esperamos no hacer más notas de colchones, ojalá, pero pues siempre nos vamos a tener que encontrar. Selfie TV una nota, chao, nos vemos mañana.